En CIGU ayudamos a nuestras pymes a cumplir sus sueños, impulsando sus negocios, conocimientos y habilidades. En la zapatería de Carlos, el tiempo le rinde de lo lindo y no andan preocupados por nada, ya que el software se actualiza automáticamente y están al día con todas las normas contables y tributarias que exigen las entidades de control. Muy fácil y rápido. Definitivamente, CIGU sí se pone en los zapatos de las pymes. CIGU, justo lo que necesitas. CIGU.